Recibido, nos movemos. Recibido, en camino. 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 Bien, en camino. Bien, en camino. Bien, en camino. Aquí, en camino. Recibido, 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 en camino. En camino. En camino. en camino. Recibido, en camino. Recibido, en camino. Recibido, en camino. ¡Suscríbete! 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 Buscad una buena posición allí Entendido, vamos hacia allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a disparar Volte eliminado 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 y no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Tú. ¿Tú? Eres la persona que busco. Eres Nómad. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién coño eres? Me llamo Rasa Alduin, me enviaron para encontrarte. ¡Qué bueno! He venido a encontrarte. Dime, cómo derribaste esos drones. Escúchame con atención. Soy del futuro. Y vengo a detener a las máquinas. El futuro es elurno. Vale. ¿Trabajas para Skale? ¿Por eso sabes cómo derribar drones? ¿Drones? Vengo a destruir a los Terminators. En la isla hay un T-800. Me está buscando. ¿Un T-800? ¿Es un nuevo modelo? Oye, si es un dron lo destruiremos. No lo entiendes. Piensa por sí mismo. Escribe su propio código. Sigue sus objetivos. Aprende a mimetizarse. No lo verás venir. Y no se detendrá nunca. Hasta que estéis muertos. Vuestras armas no lo detendrán. Tenemos que salir de aquí ya. ¡En marcha! Si quieres vivir, no te alejes. ¡Mierda! ¡Es... no! ¡Rasa! ¡Detrás de mí! ¡Vamos! ¡Venid aquí! Estamos en camino. Vale, ya vamos hacia allá. ¿Qué haces aquí? En marcha. ¡En mi posición ahora! Vale, vamos para allá. Entendido. Ya vamos. ¡Mierda! ¡Es demasiado pronto! ¡Necesito más tiempo! ¿Qué pasa? ¿Es que él no le bastaba con drones asesinos y tuvo que crear robots invencibles envueltos en piel humana? No, no. ¡Mierda! ¿No? ¡Mierda! ¡Bravo! ¡Mierda! ¡Ja, no! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 No importa de dónde ni de cuándo vienes, yo me ocuparé de ellos. Tú procura que no te vean. ¡Despierta, le has dado a un aliado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Adelante. 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 Tienes más, tienes que ponerte cubierta. ¡Acrivilladlos! ¡Almas preparadas! ¡Oh, bestia! ¡Acrivilladlos! ¡Oh, bestia! ¡Oh, bestia! ¡Oh, bestia! ¡Oh, bestia! Estoy contigo, Fiu... ¡En marcha! ¡Muchas gracias! ¡Solo un poco más! ¡Ya está! ¡A ver si no lo cuento, gracias! ¡Estás mal y mejor! ¡Debes ponerte cubierta! ¡Voy hacia allá! ¡Voy hacia allá! ¡Acañado! ¡Astato! ¡Acraído! ¡Gracias! 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 ¡Estoy contigo! ¡Andando! ¡Te lo agradezco, jefe! ¡Gracias! 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 ¡Como nuevo! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguanta, Fixie. Todo listo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La resistencia. Construiré un arma para parar a las máquinas. No sabíamos si lo necesario existiría ya, pero... Tenemos suerte. ¿Es esa? Es el arma básica. Hay que mejorarla. Puedo enseñarte cómo, pero hay que buscar con qué. ¿Y qué tendré que hacer cuando la mejore? Matar terminators. Habrá varios. Perforará su blindaje y los destruirá. Mi misión era traértela. Bueno, te seguiré el juego. De momento. ¿Por qué no buscas un lugar seguro donde esconderte? Y no hables más del futuro. Lo último que necesitamos es que Sentinel se interese por los tíboros. Mi misión es crucial. Tu misión era entregarme esta arma. Y ya la tengo. Hay un lugar llamado Erewon. Estarás a salvo. No lo entiendes. Tengo órdenes de seguir en la misión hasta el final. Mi seguridad, mi vida, no importan nada. Si tu misión es ayudarme a completar el arma, te necesito con vida. ¿No? Destruye el taller y ve a Erewon. Diles que yo te envío. Hay chicos. земle. El taller. Chu ș. Estos muertos. Yo también cada vez lo diré Como he chocado me dices tú. No me lo icen a mi DB. Explorándotan. Gracias por ver el video. 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 Vamos por allá. Gracias. 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 Gracias.